El Mercado Latino, donde encontrará todo en un solo lugar. Y próximamente, abriremos 30 espacios más. Aquí encontrará ropa de moda con el italiano, zapatos, servicios de bienes raíces, agencia de viajes, energía solar, compre auto o casa. En México, desde aquí y mucho más. Estudiantes visiten a la abogada de inmigración Esmeralda Alfaro y renueven su permiso de trabajo antes de que termine el año. Venga a la placita del pueblo y disfrute de una gran variedad de platillos, bebidas y música en vivo, todos los sábados y domingos. Mercado Latino Tianguis, 2105 Edison Highway.